Hoy vamos a platicar respecto a cómo poder recuperar una suculenta de esta forma que notas que está totalmente sana pero de repente empiezas a notar que se está poniendo sus hojas amarillas y se están caiendo fácilmente esto quiere decir que esta suculenta puede estar con una pudrición en la raíz pero puede ser por mucho riego, puede ser porque le cayó mala sombra o pues ya sabes que muchas suculentas se pudren el día de hoy te voy a explicar los métodos para recuperar esta suculenta, cómo poder ver, cómo poder más que todo poder curarla vamos a utilizar lo que viene siendo la cal deshidratada que es muy excelente para cicatrizar y enraizante además de eso cada cuánto lo debes de regar después de haber notado que se está pudriendo y junto a ello lo debes de colocar directamente al sol ahora te voy a enseñar cómo está esta suculenta me vas a decir, esta suculenta por qué la quitaste de ahí si se mira muy sana pero a la hora de llegar a su tallo vamos a comprobar de que no es así si notas acá justamente se mira que inició una pudrición, está desquitándose todos los pedacitos y justamente notamos de que ya no está sano en la parte de acá entonces este momento es que debemos de actuar, poder empezar a lo que viene siendo recuperar esta suculenta antes de que se termine, porque si la pudrición llega en la parte de arriba ya no vamos a tener una suculenta que poder rescatar porque prácticamente esta suculenta ya no está recuperándose, ya no está bien y si la dejamos solo así vamos a terminar con nuestra suculenta si tú ves, esta es una suculenta enorme prácticamente y por lo tanto, así, ahí estamos entonces por lo tanto yo la quiero recuperar ok, entonces lo que vamos a hacer principalmente es utilizar lo siguiente una, saber que ya se está pudriendo para iniciar la recuperación incluso huele a podrido y lo segundo que te voy a aconsejar es tener lo que viene siendo un poquito de lo que es cal deshidratada la cal deshidratada es la que nos va a ayudar a poder curar esta suculenta que cicatrice y enraice mucho más fácil y que la pudrición no siga abarcando mucho más espacio así que lo que vamos a hacer primero es comprobar hasta dónde está llegando la pudrición donde se mira y en qué parte no se está viendo si le tienes que quitar algunos pétalos quítaselos, algunas hojitas porque de esa forma vamos a recuperar lo que viene siendo la planta ya cuando tú ya tienes, de esa forma pues la vamos a quitar perdón, justamente que se ve algo brusco y justamente vemos que aquí está ya podrido incluso si lo hago más así se nota que está podrido en la parte de acá entonces todavía yo no le corte exactamente hasta donde es entonces vas a agarrar lo que viene siendo un cuchillo así justamente yo ya le puse lo que viene siendo la cal deshidratada ves que está blanco ahí estamos viendo que está blanco entonces lo que voy a hacer es empezar a cortar yo acá lo estoy haciendo de esta forma pero tú lo puedes hacer desde una mesa o algo parecido para poder quitar esa parte que está podrida y hasta notar hasta dónde está lo sano ya cuando deduzcamos mira, estoy quitando varias partes porque hasta ahí está podrido entonces cuando ya deducimos hasta dónde está podrido lo que debes de hacer es agarrar lo que viene siendo tu cal y colocarle si no lo debes de hacer así agarra un poquito con la mano y colocarle directamente en todo el tallo yo lo que hago es colocarlo todo el tallo de esta forma para que ésta se pueda recuperar más fácilmente y que en la pudrición ya no llegue después de esto yo lo que hago después de haberselo colocado no lo planto inmediatamente lo dejo 15 minutos lo que viene siendo fuera para que esto seque y como si ves ya está todo blanco acá después de 15 minutos ya lo plantamos en tierra lo que viene siendo seca o más que todo por qué razón para que ella empiece a recuperarse entonces esto vamos a verla en realizamiento en unos 15 días ya va a estar recuperada de esta forma es como yo la realizo porque si lo hacemos de otra forma pues la podemos perder si esperamos mucho más tiempo y si notas todo esto está totalmente podrido ya no hay salvación para esta supuestamente pero sí, sí puede haber salvación pues está colocada en un macetero mucho más pequeño la razón para que la coloque acá esta suculenta es porque más que todo necesito verla, cuidarla más a detalle ver cómo está comportándose para que empiece a sacar su raíz no la voy a dejar en sombra para nada la voy a dejar en sol porque necesito que se me siga recuperando como más yo deseo porque no solo es dejarla abandonada por ahí sino que simplemente estarla revisando y no lo voy a regar algo que también te voy a decir es que no lo riegues muy rápido espera un tiempo estimado de lo que viene siendo cinco días para poder hacer el riego porque como ya sabes que se estaba pudriendo esto no fue por mucho agua sino que fue prácticamente porque no sé las suculentas se pudren muy fáciles entonces acá esta yo la estaba regando como comúnmente pero bueno se empezó a pudrir gracias gracias